Y el último anuncio en este cuarto video sobre el anuncio del 1 de junio de Blog.one Estamos de aquí con Blend & Bloomer, él hace el anuncio del lanzamiento de la red social llamada Voice Se dice que es del Steamy 2.0 ya sin bots ni tampoco trolls Entonces todos los usuarios en esta red social van a ser identificables Aún no sabemos cómo vamos a hacerlo, tal vez sea con huellas digitales O con el reconocimiento de Face ID Para que todas las personas en esta red social sean personas verdaderas Aquí tenemos a Blend & Bloomer que está lanzando esta Voice Aún no está disponible, ya vamos a hablar de eso Aquí tenemos a Blend & Bloomer acerca de Voice Ahora para mostrarles cómo esto todo viene a la vida, déjame traer a Dan y a él Voice.com, aquí tenemos ya cómo luce la red social Aún no se lanza todavía, tal vez estamos esperando a que se lance la versión de iOS 2.0 Para que sea más rápida y pueda obtener muchísimos usuarios Entonces una vez que se lance la versión 2.0 de iOS Después de eso tal vez se lance ya Voice Pero aquí tenemos el acceso a Beta Pueden poner su nombre, su apellido, email address and country País para tener acceso a esta versión Beta de Voice También dentro de esta red social se va a lanzar el Voice Token Que va a ser utilizado dentro de esta red social para promover las publicaciones Digamos que ustedes tienen una publicación y quieren que se haga popular Vamos a utilizar Voice Token para darle un boost para que aparezca en primer lugar Si otra persona le gana, te gana ese primer lugar Y entonces te devuelven tus Voice Token más una ganancia de tu participación Bueno, muy genial, ya pueden suscribirse para el acceso a Beta Antes de este lanzamiento, Block.one compró casi 25 millones de dólares en RAM Que es un recurso en iOS Entonces eso cuando la versión 2.0 de iOS se lance Entonces Block.one va a poder comprar Va a poder dar RAM gratis a los usuarios que se vayan a utilizar esta plataforma de Voice Entonces van a crearse cuentas gratis en iOS Todas las personas que entren a Voice Y muy genial En eso, este es el último anuncio de Block.one Muy genial, entonces esperemos a más anuncios y los estaré comunicando Bueno, eso es todo y nos vemos Muchachos Muy genial